18 años, 4 meses y solo 20 días, eso tardó la neozelandesa Lydia Cohen en invocar este put para ganar su primer major de golf, estableciendo un nuevo récord, superando el registro de la estadounidense Morgan Pressel, quien lo había hecho con 18 años, 10 meses y 9 días. En Evian, Francia Cohen siguió escribiendo su exitosa historia deportiva. Hace tres años, con tan solo 14, también había sido la golfista más joven en ganar un evento profesional y un certamen de Ladies PGA Tour. Cohen nació en Seúl, Corea del Sur, pero tuvo que emigrar hacia Nueva Zelanda en donde recibió la ciudadanía a los 12 años. Fue su madre quien la llevó de la mano a conocer el golf y allí descubrió su inagotable talento. Además de los registros ya previamente mencionados, en 2015 Lydia Cohen puso uno más. Todavía a la edad de los 17 se convirtió en la jugadora más joven en llegar a lo más alto del ranking mundial. Hasta la fecha, y aún sin ser mayor de edad en todo el mundo, Cohen acumula 13 victorias profesionales, 8 de ellas en el Ladies PGA Tour y el Major que conquistó este domingo. Ahora su objetivo es recuperar el primer lugar del escalafón orbital.